Hoy es el quinto día de tomas en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Siguen siendo siete los colegios tomados por decisión de los alumnos. Y el lunes recién podría avanzar un principio de solución, porque habrá una reunión en la que el Consejo Federal, que reúne a los 25 jefes de las carteras educativas del país, va a debatir si se le otorga a la Ciudad de Buenos Aires siete nuevas orientaciones por la reforma de este nuevo secundario. El Ministro de Educación Nacional, Alberto Sileoni, ya dio el visto bueno, sin embargo para los alumnos todavía esto sería insuficiente. Habrá que ver entonces si en el Consejo Federal de Ministros de todo el país se aprueba lo que está proponiendo la Ciudad de Buenos Aires.